hola nuevamente amigos de youtube cf coyote f1 y aquí les traigo otro vídeo review sobre uno de mis artículos de colección y ahora el turno es para otra entrega de la colección carteles clásicos del motor esta vendría siendo ya la quinta entrega de esta colección y se trata esta vez de el cartel publicitario de chevrolet corvette y bueno qué les puedo decir sobre este gran letrero publicitario bueno como ustedes saben como todos sabemos corvette es un modelo de automóvil deportivo de la marca chevrolet de la marca norteamericana de la general motor chevrolet como sabemos como sabemos el corvette es un modelo de auto deportivo de la chevrolet junto con el camaro como sabemos bueno aquí pueden ver el cartel como pueden ver de color gris y con bordes de color negro también podemos ver que exactamente tanto abajo como arriba dice chevrolet corvette podemos ver ahí también su tradicional logo que son dos banderas cruzadas que es una bandera cuadros que se muestra cuando se termina una carrera de automovilismo y la y una bandera roja con el logo de chevrolet como sabemos como sabemos el corvette es un modelo de auto deportivo realmente famoso y como sabemos el primer corvette de el primer modelo de corvette fue lanzado en el año 1953 ese fue exactamente el año en que chevrolet lanzó el primer corvette y existen otras generaciones de corvette como por ejemplo el gran sport o el corvette stingray que salió en 1963 y según lo que dice acá el fascículo dice que los modelos más destacados que menciona aquí son el gran sport el z1 el z 06 y el l 88 esos son los modelos más famosos de del modelo corvette como sabemos también corvette también los corvette también fueron usados para como se explicar o sea como pescar se explicar pescar de lo mismo como pescar de las 500 millas de indianápolis y varios corvette siempre han sido usados como como pescar de las 500 millas de indianápolis como pescar de las 500 millas de indianápolis y además también ha estado en también se ha presentado en muchas películas películas de aventuras de aventuras y acciones hollywoodenses y bueno eso es lo que yo más sé del corvette por ejemplo si debí un poco la toma aquí pueden ver la evolución del logo de corvette como por ejemplo este de 1953 1962 1972 1972 el de 1984 el de 1984 1997 el 2005 y este es el más reciente el del año 2013 de hace de hace tres años atrás que este es el logo de corvette y además el corvette tiene ya 60 años de historia 60 años de historia 60 años de historia tiene el famoso corvette y bueno para recomendar esta colección si alguien desea algún fanático de los autos o algún fanático de los de la publicidad de la publicidad clásica desea adquirir esta colección comprenla ya en sus kioscos más cercanos 100% recomendable se le recomiendo tanto la colección como la misma entrega sea todo lo que me están viendo a través de youtube en estos momentos y bueno con esto me despido ya no tengo nada más que decir espero que les haya gustado nos vemos en mi próximo vídeo soy tefe coyote f1 adiós camifuera chao chau 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 chau